Queremos hacer, hicimos una pequeña reseña de los comienzos de la comunicación hasta el día de hoy. Faltan muchísimas cosas, pero en fin, a grandes rasgos más o menos se puede visualizar los distintos avances que ha tenido todo lo que sea comunicación y lo relacionado con ella. Así que tenemos aquí desde el telégrafo Morse hasta la fibra óptica. Así que entre medio hay muchas cosas para señalar. También es en homenaje al día del periodista, un poquito fuera de término, pero esa también es la idea. Y con respecto a lo que proponemos es debatir un poquitito cuál va a ser el futuro de todas las comunicaciones. Así que veremos a ver qué ideas tiene la gente al respecto. Nosotros tenemos ya un cofre que está desde el año 98, que se pusieron consigna para abrir cuando se cumplan los 100 años de la Fundación de Mar de Józ. Que se va a abrir en el año 2035. Este, el debate, luego transferirlo a pequeñas tarjetas, introducirlo dentro de ese cofre, para que también sepamos o sepan los que están en ese momento, qué es lo que se pensaba en la actualidad, en el 2015, de todo lo que sean las comunicaciones. Planeándolo hace un tiempo, surgió el año pasado con el homenaje al Día de los Periodistas, el homenaje a Juan Carlos Castaño, a José Escalice. Y bueno, este año se nos ocurrió repetir la muestra con la idea de Amer Maxi, que armó todo un cronograma, digamos, sincrónico, desde los orígenes de la comunicación. Así que bueno, yo vengo trabajando también, gestionando el evento, junto a la Sociedad de Fomento, el museo. Y la idea también es que se genere un intercambio entre el público, con el periodista, la mayoría de gente de institución, que tiene muchas dudas al respecto cuál es el futuro de la televisión, de los medios de comunicación. Bueno, así que bueno, creo que realmente va a ser algo muy lindo, muy íntimo, y ya somos todos amigos en esta casa. Precisamente también estamos con la finalización de los preparativos de también la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Nos vamos a adherir desde el museo, como muchas instituciones y museos del país, con un ciclo de conferencias, que será este día sábado, sábado 20, a las 17 horas, y vamos a contar con la presencia de un profesor local, Emiliano González, que trabaja en el Centro de Estudios Recursos Costeros, a la profesora María Inés Castillo, sobre paleoagroecología, y bueno, toda la botánica y medio ambiente, todas las plantas nativas, una charla muy interesante, un trabajo que viene realizando esta profesora casi a pulmón, digamos. Finalmente, cerrando el ciclo de charlas, voy a estar dando sobre la geomorfología y la geología de la región de Ajo y Tuyú, que está vinculado al libro que acabo de editar. Gracias.